Por lo menos, ¿eh? La Candela Y después vamos a ver a Raquel Raquel, Raquel, sí, aquí es usted Y dios, ¿qué vas a comentar? Bueno, a la Candela, ¿sabes? A la Candela, no creo que a la Candela Los Candeles las sacas y que están ahí Vamos a la Candela, ¿sabes? Se lo buscamos a Raquel para que quente la Candela ¿A quién? A Raquel, dale No, no, Raquel no, ¿cómo que se llama? La Risa, ¿cómo es? La Risa, ¿cómo es? ¿Cómo es la Risa? ¿Quién es? La Risa va a tocar la Risa Dale, va Esa es la pinga, loco No, no, ese es... ¿Eh? ¿Viste? No 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 Ok, y 1, 2, 1, 2, 1. La Candela La Candela La Candela Aquí se dice la bandera Aquí se va la movida Aquí se dice la bandera Aquí se va la movida La tierra va a ser La tierra va a ser La Candela Aquí se dice la bandera 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 ¡Prepárate! La Candela La Candela La Candela La Candela La Candela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!